A la parruquia urbana de Guanujo, no solo se la conoce por las festividades del apóstol San Pedro, sino también porque en esta bendita tierra se fabrica la auténtica bebida denominada como crema de leche, actualmente conocida como la famosa leche huevona, y no se diga el tan reconocido anisado llamado el pájaro azul. Viene de diferentes partes, todo el Ecuador a nivel nacional, bien conocido el pájaro azul. En la casa de la familia Escudero Váscones, se respira un ambiente de amabilidad y cordialidad. Nos recibe don Dagoberto Escudero y su señor esposa Laura Judit Váscones Gavilanes. Esta risueña guanujeña nos cuenta cómo se prepara la leche huevona, cuál es su proceso de preparación y quiénes la compran. Yo me madrugo a comprar la leche, traigo unos 10 litros, unos 5 litros, le preparo, le hago hervir con los huevos, batiéndole bastante, sin descansar ni un momento. Pongo aliños, canela, pimienta, clavito. Ya de que está bien fría, al siguiente día yo le preparo, le licuo la leche con el pájaro azul. Eso es lo que yo pongo, es más sabroso con el pájaro azul. Cuando es de trabajar lo hacen todos y don Dagoberto, desde hace 60 años, con su jovialidad que lo caracteriza, recuerda cómo se inició en la venta del pájaro azul y sus otros preparados. Por mi abuelito Alfonso Núñez Roldán, que fue un agricultor, un trapichero, que decían antes de él, le acompañé en mi juventud y me gustó. Me mandaron a prepararme, pero no fue posible y me quedé de agricultor. Y me gustó el trabajo este de la cañicultura. Don Dagoberto, en su trapiche artesanal, ubicado en el subtrópico bolivarense, mantiene un riguroso proceso de elaboración para comercializar el original pájaro azul. Primero el jugo de caña con el alcohol. Se ponen unas tantas gallinas, unas dos, tres patas de res, diez clases de frutas, diez clases de montes medicinales. Y para hacer la color, es una planta original de Echandía. Su modesto local, ubicado en pleno centro de Guanujo, frente al Parque Central Telmo Jiménez, recibe constantemente a las personas que vienen atraídos por probar y llevar como recuerdo el pájaro azul, el anisado que se fabrica y se comercializa en la capital de la provincia Bolívar. Yo vengo por aquí porque tengo un vecinito que la verdad que siempre me ha mencionado que le traiga para acá a mi provincia, que le traiga a ver el pájaro azul. Y siempre he venido pensando en eso y ahora lo traigo y justamente llegamos acá al depósito que venimos y nos pegamos una copita bien rico hoy, no hay nada que hacer. De trabajo básicamente y de paso vinimos por acá, nos dijeron que había el famoso tradicional pájaro azul que vendía en este sector y venimos para acá. El pájaro azul ya es conocido en todo el país y ha probado el pájaro azul que vende de Don Dagoberto. Sí, 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 justo por eso estamos por acá, nos recomendaron y por eso vinimos. ¿Y qué le parece? Muy rico, muy rico, sí, muy bueno. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.